¿Cómo crear una rúbrica dentro de Brightspace? Para ello, vamos a ir a la sección de Editar curso. Y después vamos a ir a Rúbricas. Damos clic en Nueva rúbrica. Colocamos un nombre. Después, revisamos que el estado esté en publicado. Recuerda que para poder utilizar tu rúbrica, deberás colocarla en estado publicado. Si es una rúbrica que estarás trabajando y todavía no estará lista para poder ser utilizada en la evaluación, la podemos colocar como borrador. Después, seleccionamos el tipo de rúbrica que deseamos utilizar. Puede ser analítica o holística. En este caso, voy a dejarla como analítica. Seleccionamos el tipo de puntuación. Por default, vienen puntos. Es decir, para cada criterio y nivel, todos tendrán un mismo valor. Si seleccionamos la opción de puntos personalizados, podremos seleccionar para cada criterio y para cada nivel, una puntuación diferente. O bien, podemos colocar que sea sin puntos. En este caso, la voy a dejar en puntos personalizados. Por default, Brightspace me da tres criterios. Para crear uno más, damos clic en más, agregar criterio. Y por default, mi rúbrica tiene cuatro niveles. Para crear uno adicional, podemos seleccionar aquí en más. Por default, vienen ya creados cuatro niveles. Para generar uno nuevo, damos clic en el signo de más. Si queremos eliminar algún nivel, lo podemos hacer desde el bote de basura. Recuerda que los criterios pueden ser reacomodados. Desde el lado izquierdo, solamente arrastra y suelta tus criterios. Y para eliminarlos, lo puedes hacer desde los tres puntitos que se encuentran junto al nombre. Una vez que hemos llenado los criterios, así como cada uno de los niveles, es importante que para la puntuación general definas de igual manera el nombre para cada uno de los niveles, así como la puntuación para cada uno de ellos. En la sección de opciones, podrás seleccionar si tu rúbrica es visible para tus estudiantes, o bien si se encuentra oculta hasta el momento en que tú hagas uso de ella para evaluar. De igual manera, Brightspace te permite ocultar la puntuación de tus estudiantes. Agrega una descripción. Y al finalizar, damos clic en cerrar. Si tu rúbrica se encuentra en estado borrador, para cambiarla a publicada y poder empezar a utilizarla, da clic en la flechita junto al nombre, establecer estado y publicada.